Tras renunciar voluntariamente a la clica marinera, Don Betojoel Cuma Sánchez hace fuertes e impactantes declaraciones y revela que los marineros directores del Cohena, tal cual pandilleros, lo extorsionaron durante la campaña, amenazándolos si no les daba 30 millones de dólares. ¡Puta, qué ofertón! Además, reveló que los miembros de la suciedad civil que lo presentaron al partido Marena también lo querían desplumar sacándole 15 mil dolaritos mensuales. ¡Hijo de puta! Además, Don Tecolotío Tierno ahora sí se descoció y reveló que los marineros, además de extorsionarlo, le sacaron viajes y querían que le pagara medio millón de dólares a la empresa que les hizo el bonito jingle de Llegó Joel. Llegó Joel, Llegó Joel, lo vamos a extorsionar. ¡No, ni mierda, esto no es vergón! Y en las calientitas de hoy, el muertero doctor cloroformo Fortín Magaña, uno de los que le quería sacar los 15 mil pesitos mensuales a Don Beto, ¡Sinvergüenza! lo acusa de venderse al gobierno y de hacerse bukeleano. ¡Que comas mierda! Además, Andy Fallido, expresidente del cancelado partido Pierdo Tiempo, quiere seguir perdiendo el tiempo, porque a pesar de que el pueblo los vomitó, amenaza con fundar otro partido, otros parásitos que quieren seguir viviendo de la política. ¡Nadie me quiere por chaparro! ¡Nadie quiere por chaparrito! Y la DW sigue publicando fake news en contra del gobierno del presidente Bukele. Ahora asegura que los periodistas salvadoreños viven con temor a la represión del malvado régimen. ¡Uy, sí, claro! Y otra que también se siente amenazada es la finísima abogada Duquesia Dandabede. Y dice que las más amenazadas y violentadas por este gobierno son las mujeres valientes como ella. ¡Cállese, señora! Soy José Valladares y esto y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del Internet, la mezcla perfecta entre humor e información. La verdad, sin tanta paja, solo la encuentras acá, en tu show favorito de YouTube, escenario político 3.0. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! El ex candidato presidencial Don Joel Sánchez, mejor conocido por la mapachada como Don Beto Cuma, Soilocleto Abel Arsenio Sánchez, está de vuelta en El Salvador para desmentir a los marineros. Que como todos sabemos, le querían ver la cara de Dundo. Bueno, mejor dicho, le vieron la cara de Tecolotillo Tierno. ¡Pobre cosita fea! Pues Don Joel regresó de los Estados Unidos a limpiar su imagen. Y a contar su veldad de lo que pasó durante la campaña presidencial. Viene dispuesto a exhibir la verdadera cara de la clica de maleantes republicanos extorsionistas de El Salvador Marena. Todos sabemos que a Don Joel los marineros solo querían desplumarlo, desvalijarlo y sacarle todo el pisto que pudieran, para después cuando le dieran la deuda política, desecharlo y darle una patada en el trasero. Pero no sabíamos con detalles cómo habían pasado las cosas, ni cuánto pisto le habían querido sacar los vividores de los marineros. Pero después de que el botija lo expulsó, y que Don Beto decidió renunciar voluntariamente a la clica, reveló sin pelos en la lengua de cuánto se trataba la extorsión que le hicieron los marineros. Que definitivamente queda claro que son una clica, que son una mara. Son una pandilla porque utilizan el mismo modus operandi de las maras, amenazando y extorsionando a sus víctimas. En este caso la víctima de extorsión fue el pobre Don Joel Sánchez, que no fue tan víctima porque se le dijo, se le advirtió miles de veces, que solo lo estaban estafando, pero no nos quiso hacer caso, y por eso miren cómo terminó desplumado y vilipendiado. Pues en el programa de Natán Bakís Las Cosas Como Son, Don Beto Kuma soltó toda la sopa, reveló que él pagó toda su campaña, pagó las kumas que repartieron, puso la casa de campaña, y hasta le pagó la campaña a otros candidatos a alcaldes y diputados de Marena, además de pagarle todo eso a esta tanda de vividores y desagradecidos, en una reunión con directores departamentales del Coena, los marineros lo querían extorsionar. Le exigieron con insultos que les diera la módica cantidad de 30 milloncitos de dólares, y lo amenazaron como tres veces que si no les daba el pisto, lo iban a expulsar del partido. Así las cosas, señores. Una cosa hermosa. Y Don Beto dio nombre y apellido. El que lo amenazó y el que le pidió los 30 millones de dólares, con insultos y burlas en frente de todos los directores y en frente del Botíjas Sade, fue el excandidato alcalde de San Salvador Sur, Efraín Cañas, el palabrero de la clica marinera. Porque entiendo que usted, usted financió toda su campaña. Toda la campaña. Y lo digo con viva voz y lo puedo decir de manera clara y contundente, que yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que, como bien lo dije en otra entrevista, les miraba potencial. Tenían un buen posicionamiento en sus comunidades. A diputados, alcaldes, alcaldes alparlasen. Y ahí están. Y que vengan a desmentirme. Porque es cierto. Y ahora muchos de ellos son detractores. Y muchos de ellos me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos. Porque no les di 30 millones de dólares. Te puedes imaginar. O sea, en realidad, eran propuestas descabelladas. Todas las que me hacían eran totalmente descabelladas. Y si no daba, te expulsamos del partido. Esta expulsión no es nueva. Perdón. Esto no es nuevo. Antes de llegar a eso, siempre existió la amenaza. Siempre. Siempre. Esto no es nuevo. Este es como la cuarta vez. Que lo amenazaban de expulsarlo. Así es. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido. Ya no van a hacer nada. Pero antes. Perdón. Si decís eso. Pero usted tenía que le hicieran. O sea, usted llegó al momento en temer que pudieran hacer algo. Claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pasaba amenazado. O sea, sí se sintió amenazado. Claro. O sea, las cosas como son. Claro. Entonces, pero no lo podía decir porque la amenaza del tribunal, la amenaza de la expulsión. Pero ahora no. Ahora estoy libre. Ahora puedo decir las cosas como son. ¿Y de dónde sale la cifra de 30 millones de dólares? Pues eso es lo que yo les preguntaba. ¿De dónde? Y así literal me lo dijeron en diciembre. Ese fue el regalo de Navidad que me dieron. Todos los directores departamentales. Ahí están. Y saltó uno. Y puedo decir el nombre. Efraín Caña. Tú me dijiste eso y me amenazaste. Me insultaste. Y el presidente del partido estaba a la par mía. Y ni tan siquiera se paró a callarte. Y te reto a que digas que lo que digo es mentira. Me dijiste. Si no trae 30 millones de dólares este día. Por favor, retírese. ¿Para qué se metió a esto? Insultante. Un hombre verdaderamente grosero. Y teniendo al presidente del partido a la par mía. Y el resto de gente del Cohena en mi casa de campaña burlándose de mí. ¿En su propia casa? En mi propia casa. Y así me pagan. De esta manera. ¡Qué hijo de puta! Ay, don Beto. Ay, don Beto. Es que me enoja. Y si lo estaban extorsionando. Lo trataban mal. Se burlaban de usted. Lo insultaban. ¿Qué hacía usted en esa clica? No, hombre. ¿Este señor es masoquista o le gusta que lo timen? Dios me guarde. En el momento que usted vio todas esas red flags. De todo ese tajo de delincuentes. Gánsteres y vividores que lo rodeaban. Usted tendría que haber abierto los ojos. Y renunciado al partido hipso facto. Porque a legua se notaba que no tenían buenas intenciones. Que eran un grupito de ladrones que querían robarle. Y que lo habían agarrado como piñata para sacarle todos los dulces. Pero no usted permitiendo que lo desvalijaran y que lo engañaran. Porque no creo que fuera tan ingenuo de no saber que no tenía ninguna posibilidad de ganarle al presidente Bukele. Y que lo único que estaban haciendo estas sanguijuelas era usándolo como cajero automático. De veras, don Joel, es que yo no sé si es demasiado ingenuo o es demasiado hundo. Pero es que no puedo creer que un empresario, viendo como lo agarran de menso, siguió creyendo en los mareneros hasta el último día de las elecciones. Y mire cómo terminaron pagándole, hablando peces de usted y expulsándolo y mandándole al chorizo. Lo estaban extorsionando por 30 millones de dólares y usted seguía creyendo en pajaritos preñados. No hombre, es que este señor sí estaba ciego, mire. Más ciego que cuando uno está enamorado. ¡Qué paloma! Además, don Beto revela entre risa y risa por no llorar que los abusivos y gorrones de Marena le sacaron más de 30 boletos de avión, hotel, con gabús, cenas en los restaurantes más caros de Beverly Hills y se lo bajaban con la paja de que todas las reunioncitas que hacían eran por su bien. Dios me guarde. ¿Qué dijo que usted había pagado un promedio de 30 boletos de avión para diferentes personas del partido político? ¿Eso es verdad? Yo creo que eran más. Yo creo que eran más. Yo creo que eran más. Pero no nomás boletos de avión. ¿En serio? ¿Hotel, comida, transporte? ¿Eso se le olvidó? No, en general. Natan, las cosas como... No, perdón, es que me... Perdón, mi risa no es de... Es de sorpresa, es de que me sorprende, pues. O sea, no es de burla, es de que me sorprende. O sea, porque sí salió el tema de que usted había pagado sus 30... O sea, casi llena un avión para llevarse un montón de... Hay que entender esto. Estas elecciones fueron muy diferentes. Por eso vuelvo al tema de los que me critican. Que es irrelevante. A ver, hermano. Esta fue una elección internacional. Claro. Hicimos gira por los Estados Unidos. Estuvimos en Los Ángeles. Estuvimos en Maryland. Estuvimos en New Jersey, Nueva York. Estuvimos en Houston. Estuvimos en Miami, en la Florida. Ese tenía un costo. Claro. ¿Y quién crees que iba a pagar todo? Esta gente. No, ellos no iban a pagar nada. Porque me hacían ver que el beneficiado era yo. Por lo tanto, tenía que, obviamente, pagarles. Corre, con todos los gastos. Mira, solo te voy a decir una cosa. Una cena. Una noche. Solo este dato te voy a dar. 1.800 dólares en una cena pagué. Y ahí tengo el recibo. En una cena. ¿Para cuántas personas? Creo que eran como unas... Si no me equivoco, una docena de personas. 1.800 dólares. ¡Ah! ¡Ojo! Se les ocurría ir a Beverly Hills. A comer. Al fogo de chau. Porque como el empresario, Joel Sánchez, tiene billete, vamos ahí. Y vámonos en un bus conga. Y ahí van todos. Te voy a decir. Yo los abandoné. Yo me fui esa noche. Porque dije, no, yo no voy a andar pagando. 1.800 dólares por una cena. O sea que no era... Todo el tiempo. O sea que era un viaje de placer, más. Eran abusivos. Las cosas como son. No le digo, pues, no sé cómo viendo todo esto. Él seguía soltando el pisto. Ay, don Beto, es que es tan inocente. Por eso tiene cara de este colotillo tierro. Esto habla peor de usted que de ellos. Estaba viendo cómo se aprovechaban de usted. Y seguía soltando la papa. Pagando las cenas. Pagando el congabús. Pagando los viajes de todos estos buitres. Y sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Entonces yo creo que tirar el pisto quería. No, hombre, don Beto. Si sigue un año más en Marena. Creyendo en ellos. A pesar de que lo están extorsionando. Lo dejan sin calzones. Dele gracias a Dios que lo echaron. Si solo les interesaba su pisto. Si yo me acuerdo que la Rosita Romero lo veía con cara de signos de dólares. Y así lo veían todos. Hasta las maletas le cargaba el muertero del doctor cloroformo. Y ahora mire cómo habla peces de usted. Es que si don Beto hubiera sido a mi papá. Lo hubiera puesto como camote. Este estaba como aquellos papás que de viejos se enamoran de una bicha. Que los engaña y los desvalija a todos. Y no reaccionan. Dios guarde. Le habían dado agua de calzón quizás. Qué barbaridad. Espérense y falta más. Porque para la campaña. La agencia que habían contratado los de Marena. La que les hizo el jingle de ese feo de Llegó Joel. Le querían cobrar la módica cantidad de medio millón de dólares. De seguro ese era compadre hablado entre Marena y la agencia. Para quedarse con gran parte del pisto. Por disque asesorarlo y hacerle aquella campaña de los videos todos movidos de don Beto orando en la basílica. Medio millón querían cobrarle por la campaña publicitaria. Pero ni la Taylor Swift pagó eso para el nuevo disco. Y a don Beto le vieron cara de alcancía. Y le querían sacar medio millón. Por una campaña que de por sí no tenía ninguna posibilidad. Y él soltando la papa. Menos mal no se lo dio todo. Porque qué barbaridad. Como diría que ella. Mira. Desde el equipo de campaña. Cuando iniciamos. Pues me pusieron el equipo de campaña. Pero verdaderamente hay un equipo internacional dirigido por un señor costarricense de nombre Dani Quirós. Si no me equivoco el 305 Partner Partner 305 LLC. Es la empresa que contrataron para que les construyera la estrategia política. Así es. A un costo de más de medio millón de dólares. Que lo tenía que pagar. Y lo tenía que pagar yo. Y ustedes decidieron. Aún cuando el contrato estaba con el partido. Ojo eh. Porque se supone que no nomás era mi campaña. Que iba a correr campañas particulares de algunos diputados, etc. Y me vendieron esa idea. Y obviamente lo terminamos desechando porque no aportaban nada a mi campaña política. Pasaban dos semanas y si yo no les llamaba pues no me contactaban. Y tenía que estar pagando. Entonces no podía estar gastando dinero con alguien que no me daba ninguna asesoría. Perdón. Esta empresa costarricense. Sí. Bueno el dueño es costarricense. Creo que la empresa está hecha en los Estados Unidos. Aunque la empresa está radicada en Estados Unidos. Pero el dueño es costarricense. Vaya. La contratan por medio millón de dólares para construir la estrategia de campaña política electoral. Correcto. Y le dicen a usted. Aquí está la facturita. Así es. Y usted comienza a pagar. Y yo comienzo a pagar. No los 500 mil. No claro que no. Sino que fraccionadamente. No porque lo soltamos. No aportaban ningún conocimiento a la campaña. Pero ¿cuánto sí le paga a la empresa? Pues caminamos como dicen obviamente con la prima. Empezamos y había una mensualidad, etc. Y había que crear otros gastos sobre el jingle que se creó, que llegó Joel y todo eso. Ese jingle es autoría de él. Ellos lo hicieron. Y la verdad que, como digo, todo recaía en mí. Qué bárbaros. No le digo pues. Y si usted ya está encachimbado como yo por don Beto que no reaccionaba, es que de verdad estaba ciego. Espérese que otros también lo querían timar. Las organizaciones de la sociedad civil que lo presentaron en aquel evento donde nadie se podía el nombre. Donde estaba el doctor Cloroformo de Fortín Magaña. Que lo terminó insultando todo. El viejo que recibe pensión VIP de Rubén Zamora. Ronald Shinola y un montón de buitres más. También le querían sacar plata. Le querían sacar 15 mil dolaritos mensuales a don Beto. Ay, don Beto, don Beto. Sí que le gusta votar el pisto. Habiendo tanta gente necesitada. Y usted repartiendole entre tantas sanguijuelas. Dios guardia. Parecía que tenían tarifas. Todos querían 15 mil dolaritos. Y yo decía, se ponen de acuerdo. Aquel quería 15 mil dolaritos. El otro quería 15 mil dolaritos. Y yo dije, tienen tarifas, ¿verdad? Porque era lo mismo lo que me pedían todos. O sea, el partido le pedía 30 millones de dólares. Ajá. Y los de la sociedad civil le pedía a cada uno 15 mil dolares. Me pedían, no, el partido también me pedía 15 mil dólares. Aparte de los tres. O sea, por eso digo, era tan obvio. Y yo creo que se telefoneaban. Y se ponían de acuerdo. Ajá, 15, 15, 15. 15 mil. Ajá, cada... No sé por qué les gusta ese número. ¿Quién le pidió 15 mil dólares? La sociedad civil, los grupos de sociedad civil. También me pidieron el partido. Mensuales, ¿verdad? Obviamente. Cada mes. Me pedían 15. ¿Quiénes lo potenciaron? Sí. De manera grupal, obviamente. ¿Por qué? Porque decían que tenían gastos para llevar, obviamente, proyectos de campaña a los diferentes lugares. O sea, los 15 mil dólares que le exigieron a usted como organizaciones de sociedad civil, como organizaciones de sociedad, 15 mil durante durar a la campaña, los tres meses de campaña, que era diciembre, enero y febrero. Es correcto. Eran 45 mil dólares que usted tenía que arrogar. Ajá. Por grupo, ¿verdad? De sociedad civil, porque se me acercaron bastante. Para resistencia ciudadana, para... Para varios grupos. Para varios grupos. Así las cosas, señores. Bueno, señores, miren. Para que exista un vividor, tiene que existir un menso que lo patrocine. Este don Beto Kuma salió peor que todos los que le prestaron al pato. Y a saber a cuánta otra gente patrocinó. Y míralos ahora a todos los desgraciados. El Botija, los del Coena, la Rosy. Ya le dieron la espalda. Ya ni le hablan. Ya están felices con la deuda política. Y hablando peste de Don Joel. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Para qué los anduvo invitando al fuego dichado? Limosneros y con garrotes, alieron. Don Joel, Don Joel, Don Joel. Mira, queda claro, como diría la Julita. Que una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejada. Meterse a la política es meterse a una jungla. Ahí si uno no es el más astuto, lo devoran todo. No es para todos ese terreno. Al más inexperto y al más ingenuo lo agarran de puerquito. Y aquí usted por ingenuidad o por dundencia o por lo que sea. O por falta de colmillo. O falta de experiencia. Lo exprimieron como naranja hasta donde pudieron. Es que si no le robaron los calzoncillos porque Dios es grande. Y puede ser que usted tuviera buenas intenciones. Pero los arenazis son los arenazis. Son una banda criminal. Son una organización criminal que deberían estar cancelados. No se puede confiar en ellos. Y usted cayó en la trampa. Se sabía que lo iban a extorsionar, se le dijo. Así que Don Beto, usted también es corresponsable de todo lo que le hicieron. Lo siento mucho. Ahora pasar la página. Si se siente amenazado ponga una denuncia contra estos vividores. Y aléjese de la política. Siga en sus negocios con el éxito que tiene ahí. Ya deje de regalar el pisto. Y ojalá recupere todo lo perdido. Y a su familia aconsejemelo por favor. Ahí me invita al fuego de Chávez a mí. Le voy a dar unos consejitos de cómo no ser tan dum. Y no anda regalando el pisto, Dios coarde. Acuérdese ya. Aléjese de los areneros. Que si no lo llevaron a la bancarrota en esta, en la otra, se lo lleva. No, ni mierda. Este puede pecar. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me extremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Yo soy el que soy. Qué palo. Una cosa hermosa. Cuánto gobernado tiene Sereni. No, 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 no. No sé si las cosas, señores. Déjenme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo bueno es muy malo. Alguien te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas y siguiendo un poco con esta temática. Con esta polémica, mejor dicho. El doctor cloroformo y bipolar, el psiquiatra Fortín Lagañas. Uno de los miembros de la sociedad civil que quería sacarle 15 mil pesitos a don Beto. Ve que ganga. Y como ya no le pudo sacar nada, terminó hablando, mire, improperios e insultos del pobre Beto. Ahora lo acusa de haberse vendido al gobierno. Y dice que por eso le han puesto un montón de seguridad afuera de la casa. Y que las intenciones de don Beto eran apoderarse del partido Marena para convertirlo en un partido títere del presidente Bukele como el PCN. Oigan a este viejo demente. Mire de todo lo que lo está acusando y lo está calumniando y lo está difamando. Don Beto, oiga todo lo que está diciendo este maitro. Que se lo pruebe o tópelo. Por hablador. Acerca de la expulsión de Norman Quijano y de Joel Sánchez, ¿cuál es su postura como ciudadano? Sí, mire, yo no soy miembro de ese partido. Soy amigo de Norman Quijano y fui amigo de Joel Sánchez. ¡Sinvergüenza! Ya he advertido que creo que Joel Sánchez traicionó una posición en donde realmente pues él iba a ser candidato de la sociedad civil a un partido político. Entiendo yo que con ese partido político hicieron un montón de arreglos. Al final, por lo que me han comentado, no cumplió ninguno de los arreglos. Y bueno, lo destituyeron por eso, pues, o sea, lo destituyeron porque además es ahora, pase por la casa de Joel Sánchez. Pase por la casa de la dirección y se va a dar cuenta que está rodeado de policías que lo cuidan al señor Sánchez. Entonces, ¿qué es? Ah, el arreglo que evidentemente llevó el señor Joel Sánchez con alguien que gobierna a la policía, ¿verdad? Entonces, por supuesto, mientras todos estaban contando los votos y dándose cuenta que venía una situación terrible donde estaban haciendo fraude por todos lados. Ay, el señor Joel Sánchez estaba allá en el centro de la ciudad cortando florcitas y diciendo, ay, qué lindas las cosas que hace Bukele y la no sé qué. Entonces, obviamente fue comprado por alguien y pues ya esta persona quería tomarse ese partido para que se convirtiera en lo mismo que es el PCN o que es todos esos partidos títeres de Bukele. Ay, cómo chingas. En otras noticias calientitas y fallidas, después de la cancelación del partido Pierdo Tiempo, que no alcanzó los 50.000 votos, Andy sigue chillando. La herida sigue supurando y el pobre no acepta que está cancelado. Pero el chino Andy Fallido y su marita de dichos fresones, entre ellos Héctorito Bocafloja Silva y el seco vereco que parece Don Ramón, dicen que van a refrescar la marca y que piensan fundar otro partido u otro movimiento político. Ay, Andy, Andy, este quiere seguir perdiendo el tiempo, otra taleguada quiere las elecciones. Esto está como Don Joel que no aprenden. El pueblo los tragó, los masticó, los vomitó, les dijo que no, los cancelaron. Y él sigue insistiendo en vivir de parásito de la política. Eso es lo que hace la existencia de la deuda política. Que esta gente se aferra a algo eso. Porque es bien fácil y bien chicha vivir de los impuestos de la gente. No les importa ser avergonzados y desechados por el pueblo. Ellos insisten en vivir de la política. No, hombre, dense bocado esto, sinvergüenza, descarados lo que son. Vayan a trabajar en la empresa privada, hagan otra cosa, tiktokers, youtubers, lo que sea. Pero no quieren seguir viviendo de la política, de la deuda política. Por eso tienen que quitar eso ya. Para que de tanto vividor quieren seguir de holgazán ahí, sentado ahí. Por meter un concejalo, por meter un diputado. Se dan no sé cuánto y por eso viven aferrados al hueso. ¿Cómo le irán a poner los partidos? Perdiendo el tiempo 2.0, valiendo Ferga 2.0. Otra pregunta, muy concreta. Mire, primero, yo la parto de esa pregunta en dos. En dado caso, ¿qué sigue el cancelar? Por supuesto que estamos apelando a que eso se dé en nuevo lugar. Pero nos llama bastante la atención que el tribunal vaya a actuar de oficio. Para nosotros hemos presentado una infinidad de escritos sobre otros temas más importantes y ni siquiera recibimos respuesta. Entonces, si están actuando de oficio, creo yo que existe un enorme interés en cancelar a nuestro tiempo. Y no creo que se vayan a detener. Entonces, nuestro objetivo simplemente es sentar el precedente de por qué creemos que esa cancelación es injusta e ilegítima. Ahora, en cuanto a la marca política, lo estamos planteando. Primero tenemos que tener claridad sobre la base de qué vamos a refundar algo. Insisto, esto puede ser un nuevo partido, puede ser un movimiento, puede ser una plataforma que construya alianzas. Pero algo vamos a refundar. Pero sí, estamos considerando enormemente hacerlo sobre una nueva marca completamente fresca. ¿Cómo es posible que no me quieran? Y la cadena de medios alemana DW, que siempre está sacando fake news en contra del gobierno del presidente Bukele, con artículos basados en los reportajes de los junkies del faro, y en las estadísticas de Chistosal, y en las estadísticas de socorro jurídico humanitario, puras ONG de resentidos del FMLN. Ahora sacaron una noticia donde asegura que los periodistas en El Salvador están muertos de miedo. Están oprimidos, están reprimidos, que viven en incertidumbre, encerrados en sus casas y con tanto temor a salir. ¿A qué se los lleven al secot? Y que el monstruo Bukele, como diría la Claudia, se los quiere comer. Solo eso faltó que pusieran. Y que el gobierno pasa amenazando e intimidando a toda la prensa. Y que durante las recientes elecciones, centenares de periodistas fueron agredidos y agredidas. Lo cual usted y yo que vivimos acá sabemos que es mentira. Que eso no existe, que es una dictadura imaginaria. Que no existe tal represión a la prensa. Que eso es falso. Pero los de la DW se basan en los reportes hechos por la APES. Por la apestosa asociación de periodistas que no sirve para nada de la Angélica Cárcamo y compañía y sus amigas. Que dice que los emojis de payasos son denigrantes y son grandes ataques. Opresores para los periodistas. ¡Qué paloma! Yo no sé cómo estas grandes cadenas no investigan a fondo y ponen cualquier mamada. Si eso es mentira. El Faro y Chistosal y los periodistas viven en una dictadura imaginaria con delirios de persecución. Para ellos no salen de sus casas porque sienten que los están observando. Y revisándoles el celular. Espiándolos. Así es donde lo quito. Se creen bien importantes. Señores, si represión es lo que pasa en las dictaduras como Nicaragua. Donde matan periodistas. Aquí la represión para ellos es que el presidente Bukele ponga un tuit con un emoji de risas. O cualquier ciudadano les contesta con un emoji de payaso. Y ya se sienten todas las periodistas reprimidas. Atacadas. Violentadas. Atemorizadas. Y ya no quieren trabajar. Y mire cómo ponen la foto de los soldados en la noticia. Para que se vea más horrible la dictadura. Cómo es de mala contra los periodistas. Unos pobrecitos trabajadores honrados. Que coman mierda. Y para finalizar, otra que se siente violentada, perseguida y amenazada. Es la flamante abogada Duquesia Danda Bede. Mire, esa señora se la pasa insultando a medio mundo en Twitter. A mí me ha insultado un montón de veces. Es reofensiva contra los de la diáspora. Es despectiva con cualquier simpatizante del gobierno. Le ha dicho a la gente imbécil, estúpida, cualquier tipo de insulto. Pasa tuiteando un montón de insultos contra los diputados. Yo no sé cómo tiene tiempo. Y le dice que es la gran abogada. Pero ahora resulta que es una víctima que se siente violentada. Porque mujeres valientes como ella son las más violentadas y perseguidas y amenazadas por este gobierno. Lo cierto es que somos muy pocos los que todavía estamos hablando a pesar de las amenazas. Mire, amenazas, yo he sido... No tiene idea la cantidad de amenazas que han recibido. De Cristian Guevara, de Carlos Brutz, de Guillermo Gallegos. Porque son buenos para amenazar. Para eso son buenos. Llevan a un punto a la población. Y si usted se ha fijado, normalmente las más amenazadas, las más desprestigiadas, las más injuriadas, las más violentadas de todos sus derechos, del honor, de la imagen, de la integridad moral, de todo, de la dignidad. Somos las mujeres por este gobierno. Somos las mujeres. Y curiosamente, muchas mujeres somos las que estamos librando esta batalla, ateniéndonos a las consecuencias, sabiendo que tenemos cero protección jurídica. Porque los jueces son cómplices. Díganme si no. No creo. Ay, pobrecita. Casi me conmueve cómo sufre esta pobre abogada. Que se suene en la nariz o que tome la piscina antigripal para hablar. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 3.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes colaborar al contenido de este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias con el signo de dólar como los ojos de Don Beto debajo de cada video. También recuerda que puedes adquirir las tacitas de Don Prudencio y todos los demás productos a través del WhatsApp 6066-6438 firmados por JoséYoutuber. Un saludito a César Martínez y a su esposa Gianni Martínez que viven en Indianápolis. Y que son fieles seguidores de este programa. Bechotototas y bendiciones a toda la familia. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!